Música 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 ¡Ahala, Pala, Innet, Apito, Vedia, Aashri Karanpulua, ¿Handamini, Su Neve? ¡Darnad! ¡Aúdlan, me cattie! ¡Magadurá, Nesne! Ah, me llame el hogar. Oh... No, 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 no. No, 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 no. OK, I'm Lionel. Mamá, jagat. Jagat. Good, very good. No, 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 no 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 Bueno, bueno Bien 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 Muy bien Muy bien Aben a kami danan ee... Real Samiek... Mata... Abe nangi ya na... Ona teneke... Recomend karan polva... She is having a very good character Hmm... You know... You know Mr. Jalak... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!